y 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 ya se viene el partido por la final el campeonato regional de voleibol de valparaíso damas se enfrentan de blanco vía alemana de rojo y negro viña del mar como ahora soy villamarino hoy por viña del mar de la juego y 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 las jugadoras en trabajos pre-competitivos para iniciar esta final la finalísima el campeonato regional de voleibol de Valparaíso atención a los amigos de Vallenar que están conectados la jugadora número 12 de viña del mar Gabriela Farías formada en el club deportivo Algarrobo pónganle atención y 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 Gracias. Gracias. Todo listo, todo dispuesto ya. Comenzó el partido, se va la bolita. Villa Alemana de Blanco, Viña de rojo y negro. Arma, Viña, busca por el centro, la toca, golazo, punto de Viña. El marcador, 1 a 0, al servicio, Villa del Mar. Mal parado, Villa Alemana. Arman, los dos, Gabriela Farías. Larga, punto para Viña del Mar. Estamos presenciando el mejor vóleybol femenino de la quinta región. Casi todas jugadoras universitarias. Una preseleccionada chilena en el equipo de Viña. Cambió el árbitro, 1 a 1 la cuenta. Va por la punta, Gabriela Aronazo. Dos a 1 la cuenta. Al servicio, Villa del Mar. Dos a 1 la cuenta. Buena recepción, por el centro, la toca. El cuadro de Villana, el marcador, 2 a 2. Mala recepción. La arreglan. Va Gabriela. Gabriela. A la señora. Algari. Punta. Qué buen vóleybol, estamos viendo. Larga. Error propio no forzado. Cinco, canadilla alemana. Atención a los amigos de Vallenar. Los amigos del Club Deportivo Algarrobo. Está jugando Gabriela Farías por Villa del Mar. Mala recepción. Punto directo. En la Villa Alemana. Tres a 2 la cuenta. Villa Alemana. Viña Recibe con 3. Mala posición. Larga. Cuenta. Cuenta para la Villa del Mar. Tres a 3 la cuenta. Al servicio, Viña del Mar. Tres a 3 la cuenta. Al servicio, Viña del Mar. Tres a 3 la cuenta. Mala posición. Mala posición. La arreglan. Mala posición otra vez. Tres. 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 Qué buen partido de la bye, Gabriela. Muy bien. Tres a 3 la cuenta. Amiga. Tres a 3 la cuenta. 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 Vayan anotando cuántas veces. Vivo, mala recepción. Y avancito. Error propio, no forzado. Valores de la red. Junto a la viña. Al saque, Gabriela Farías. La Nortina, formada en el club Valverro. Buen saque. La salva de la enana. ¿Cómo la salvó? ¿Qué fue? Junto para viña. Al servicio, viña del mar. Gabriela Farías sacando. Seis a cuatro la cuenta. Seis a seis la cuenta. Va a penetrar Gabriela Farías. Viña recibe con tres. Mono Pedro. Por el centro la tocan. Arma, viña. Tirazo a ver. ¡Oh, qué buena! Error copio, no forzado. Regala el punto a viña. Siete a cinco la cuenta. La toca, Villa Alemana. La salvó a viña. Arma. La zaguera. Busca la punta. Pega por la calle. Regala a la viña. Ocho a cinco la cuenta. Al saque, Villa del mar. Ocho a cinco el marcador. A la recepción. La entregan blanda. Arma, viña. Por el centro la tocan. Bloquean. A la zaguera. Larga. Punto para viña. Nueve a cinco la cuenta. El a fuego por Villa del mar. Ahora que tiene el destino. Recibe Villa Alemana. Larga. Otro error copio, no forzado. Regala su punto. Villa del mar. Diez. Villa Alemana cinco. Arma por el centro. Lo bloquea. Pega por dos. Gabriela Faría. Golazo. Once a cinco la cuenta. Tiempo. Tiempo pedido por Villa Alemana. Villa Alemana juega sin externo. La jugadora. Y la jugadora. Las instituciones. Luna a final. Es dar mucha ventaja a estar sin entrenadores. Sin duda. Línea. O el entrenador de Ayuanta. Ayuante. Ayuante. en Chile no hay muchas mujeres en la hora. 11 a 5 la cuenta al servicio Viña del Mar. Mala la recepción, la salvan, arma por dos, golazo de Gabriela Parías, 12 a 5 la cuenta. Buena la recepción, mala la armada, con el centro, golazo, golazo de Viña del Mar, 12 a 5 la cuenta. Al servicio Viña del Mar. Mala la recepción, la reglan, más bloqueo, se avanza, punto para Viña del Mar. Al servicio Viña del Mar. Mala compañera, mala la recepción nuevamente. Pegazo de Viña del Mar. Ya están llegando los jugadores, varones, de las finales de este campeonato regional. Al servicio Viña del Mar. Punta, bloqueo. Arma pega por dos, larga. Error propio no forzado, regala su punto. Catorce a siete, para Viña del Mar. Arma viña. Pega por la punta. Punto largo. Buen bloqueo. Buen bloqueo. Punto. Para Viña del Mar. Quince, siete la cuenta. Portante. ¡Volazo! 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 8 a 15 en la cuenta el servicio vía de maná del arco arma Gabriela por la punta se supera vía de maná a la saguera punto largo la salva viña del mar ahora pasa a la delantera gabriela parías ahora línea mata al final gabriela tiene el bloqueo y también arma al bloqueo punto para ella bloquea pega arma y además es bonita igual que su madre la cabina punto para ella tiempo tiempo para vía alemana 8 a 18 en la cuenta esta es una transmisión en vivo y en directo desde vía alemana Chile para Chile y el mundo con la alegría de siempre siempre junto al voleibol chileno trabajé cerca de 20 años en el norte en la zona de Vallenar y Huasco conozco a Gabriela Parías desde que era chiquitita conozco a sus padres sus abuelos trabajé con el abuelo Manuel Parías todos deportistas y acá su representante Gabriela Parías la mejor jugadora del campeonato 18 a 8 la cuenta se equivocó se equivocó se le cayó se le cayó punto para vía alemana mala la recepción la regaló la posición de los pies rectos hacia la red pero está perfilada hacia dos y medio para que armen el servicio vía alemana va a la recepción otra vez la toca como las que saben un paso golazo hay golazo para vía alemana al servicio vía alemana el marcador favorece a Villa del Mar 18 a 11 bloqueo va Gabriela cañonazo arman va por la punta la regalan toco la red un servicio no cobro punto para Villa del Mar al servicio Villa del Mar 19 a 11 la cuenta punto directo por mala recepción de Villa Alemana embarcador 20 a 11 buena la recepción arma por dos la salvavilla entrega fácil golazo 12 a 20 la cuenta la próxima la próxima la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! El marcador favorece a Villa del Mar, 21 a 12. ¡Gracias! 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 22 a 12 la cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! El equipo de Villa del Mar, un poco desbalanceado. Cuando Gabriela Farías llega adelante, sube el puntaje. Cuando pasa atrás, le cuesta un poco. 23 a 12 la cuenta. Punto. Punto. Punto para Villa Alemana. ¡Gracias! Cambio. ¡Gracias! 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 Al servicio, Villa Alemana. 13 a 23 la cuenta. 23. ¡Gracias! 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 A los amigos de Ballenar, del Pueblo Deportivo Algarrobo! ¡Sírvase Conectar! ¡Gracias! Para que vean, unas de su representantes. Se viene al servicio. ¡Gracias! Punto ICE para vida del mar... ...junto de la Lortina. Cambio de lado. Es una transmisión en vivo y en directo... Desde el gimnasio del Colegio Nacional de Villa Alemana, quinta región Chile para Chile y el mundo, con la alegría de siempre, siempre junto al voleibol chileno. ¡Gracias por ver el video! Quinta región Valparaíso, de blanco Villa Alemana, de rojo y negro Viña del Mar, primer set, lo ganó Viña del Mar 25 a 13, se nos viene el segundo. Y Alemana juega sin entrenador, mucha ventaja en una final. Una jugadora está haciendo la planilla con la posición. Y ya en el marco su técnico, llega la planilla y ya nos disponemos a ver este segundo set. ¡Gracias! ¡Gracias! Los equipos en la cancha. El segundo árbitro revisa posiciones. Ya se nos viene este segundo set. En la disputa del campeonato regional de voleibol, región de Valparaíso, categoría damas. Todo listo, todo dispuesto, ya se va la bolita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen bloqueo! ¡Punto! ¡Punto para la línea del mar! ¡Punto para la línea del mar! ¡Punto para la línea del mar! ¡Uno! ¡A dos! ¡La cuenta! ¡Al servicio, vía alemana! ¡Punto para la línea del mar! ¡Y llegamos al punto número tres! Tres a uno, la cuenta. al servicio Villa del Mar doble la lleva frente para Viña ya se preparan los varones para la disputa del tercer y cuarto lugar y de fondo las finales entre Villa Alemana y Fútbol y Regalas un punto dos para Villa Alemana cuatro para Villa del Mar y y y y y y y y Recibe Alemana La Giraganda Sale el punto Sale el punto Dos pararias alemanas De blanco Cuatro pararias del mar De rojo y negro Va Gabriela Sañonazo Junto Junto Nortino Pararilla del mar Bala La recepción Se confunden Errores propios No forzados Junto Pararilla del mar Mala la recepción Mal dirigida La arreglan Muy bien la recepción Con el centro Carga Oh Oh Cuento Ah Dos en la viña marina Punto para vía alemana Cuatro a seis La cuenta Al servicio Vía alemana Larga Larga Regala su punto a viña Al saque Al saque Gabriel a faría Se equivocó Se equivocó Se le cae Eso está la red Cuatro para vía alemana Cinco para las blancas de vía alemana Siete para las rojinebras de viña Oh Qué buen toque Va por la punta Con bloqueo Pero sigue la jugada Armadiña Punta Va la saquera Se le cae 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 Punto para vía alemana Seis A siete La cuenta Vía del mar Con la posición Patírica La armadora En cuatro Ya lleva Dos puntos seguidos Perdidos La armadora En cuatro Recibe Con cuatro jugadoras Larga Sajoda De la posición Incómoda Ahora avanza Que La armadora Un saludo para los amigos de Viña del Mar Desde Viña Alemana Transmitiendo la final Entre Viña del Mar y Viña Alemana Pega por la calle Golazo de Viña Mala la recepción, la entrega en planta La Viña La salvan Arma Viña Con la punta Golazo Golazo de Viña Punto para Viña del Mar Este es el mejor voleibol femenino de la región Esta paradis y una sola 2 para Viña del Mar 11 a 7 la cuenta Buena la recepción, punta, floteo. Arma para Gabriela, se perfila. Maravilloso, que buen punto. Maravilloso, un saludo para el entrenador de Gabriela en Vallenar, el formador de tantas jugadoras y tantos jugadores en el Club Deportivo Algarrobo, un saludo para él. Ancha, error propio no forzado y regala su punto a viña. Buena recepción por el centro. Arma viña, tiró suave, con la punta. Se fue de paso, se fue de paso, se me cayó. Por ahí, alemana. Mala la recepción, la arreglan. Pega por dos, se va la red, mal perfilada. Mejor si pega una zurda por dos. Al servicio, Villa del Mar. Buen saque, buena recepción. Se perfiló bien. La regalan al centro. Pega por punta. No pasó. No pasó, se le cayó. Punto para viña. Se le cayó. Punto para viña. Arman va por cuatro. Llega fácil, Gabriela. A la armadora, Saquera. No! Ciebra el punto de Vía Alemana. 9 a 15 la cuenta. 10 para las blancas de Vía Alemana y para las rocas y negras de Vía del Mar. 10 para las blancas de Vía Alemana. 11 a 15 la cuenta. Mal parado, Vía Alemana. La armadora en posición 1 está penetrando. Ahora le hizo bien. El aso de Daniela Farías. Al servicio Vía del Mar. Junta. Se le queda la red. Junto para Vía del Mar. Partido controlado. Arma Gabriela. La salta. La salta. Sí, la salvó. Arma de nuevo. ¡Qué buen roqueo! ¡Qué buen roqueo! Con las muñecas hacia abajo para que el balón se clave. Cambio. 12 a 17 la cuenta. Pasan blandas. Pega por el centro. Sin bloqueo. Golazo. El aso. Presidente de la torre. Estar. El pie. El aso. El aso. El aso. El aso. Punto directo, pegó en la red, 19 para Villa del Mar, 12 para Villa Alemana. Mala recepción, entrega fácil, igual punto, 20 para Diña, 2 para Villa Alemana, tiempo. ¿Qué viene la jugadora? Gana Villa del Mar, 20, Villa Alemana, 12, Villa Alemana de blanco, Villa del Mar de rojo y negro. Al servicio Villa del Mar. Se equivocó, se equivocó, se fue la red, punto para Villa Alemana. Se perfila en posición 2. El día un tremendo cañonazo, punto para Villa del Mar. Al saque, la primera parida del mar. En esta posición, el equipo de Villa queda muy bajo de altura en la delantera. Punto para Villa del Mar, 22 a 13. Cambio en Villa. Muy bien el cambio, para darle más altura al bloqueo. Mala recepción. Mala recepción. Mala recepción. Vira en blanda. Arma Gabriela por el centro, se equivoca. Se equivoca la pegadora, punto para Villa Alemana, doble cambio en Villa Alemana. Catorce. 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 A veintidós, la cuenta. Catorce. A veintidós, la cuenta. Arma Villa Alemana por el centro. Arma Gabriela por dos. ¡Junto! ¡A la línea! ¡Junto largo! ¡Fuera! ¡La rifa! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Junto para la línea del mar! ¡Y estamos en el punto veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Finice la cuenta! ¡Se equivocó! ¡Le pegó a la red! ¡Punto para la línea del mar! ¡Campeonas! ¡Diña del mar! ¡Los saludos fotocolares! ¡Diña del mar en primer lugar regional! ¡Segundo lugar! ¡Guilla de Nana! ¡Es el campeonato regional de voleibol! ¡Damas y varones! ¡En la región de Valparaíso! ¡Un proyecto financiado por el Instituto Nacional de Deportes de Chile! ¡Ya se vienen los varones! ¡Por el tercer y cuarto lugar! ¡Vamos a cortar transmisiones! ¡Volvemos! ¡Antes de diez minutos! ¡Gracias por la sintonía! ¡Ya volvemos! ¡Nos mes? ¡Vamos a cortar transmisión de audiencia! ¡Vamos a cortar transmisión de tres minutos! ¡Bien! ¡Vamos a cortar motor de Discord! Gracias.